¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro canal Don Futbolero. En esta ocasión les informaremos todos los datos previos importantes que deben conocer de este partidazo entre Envigado vs Santa Fe, el cual se llevará a cabo por la jornada número 2 de la Liga Betplay de Mayor Clausura. En esta ocasión el local será Envigado y el visitante Santa Fe y se jugará a las 16 horas hora de Colombia en el estadio Polideportivo Sur ubicado en Envigado, el cual tiene como capacidad de 11.000 espectadores y es aquí donde Envigado juega sus partidos de local en esta Liga Betplay de Mayor 2024, y es aquí donde se llevará a cabo este partido entre Envigado y Santa Fe. Aquí tenemos los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos, el historial de enfrentamientos donde ha habido 11 victorias en total para Envigado, 19 empates y 20 victorias para Santa Fe. En los últimos 5 enfrentamientos ha habido 3 victorias para Santa Fe en condición de local y ha habido 2 victorias para Envigado también en condición de local, y es así como está el historial de enfrentamientos entre estos dos equipos. También tenemos la recha con la que llegan estos dos equipos, Envigado llega a este duelo con 3 victorias y 2 derrotas. Llega de ganar por la fecha 1 del clausura a la equidad por 2 a 1, por la Copa Colombia ganó 2 a 0 a Cartagena, ya por la apertura cayó 1 a 0 contra Medellín, por la Copa Colombia ganó 3 a 2 a Quindio y por la apertura cayó 2 a 0 contra Deportivo Cali. Y es así como llega el Envigado a este duelo por la fecha 2 de clausura contra Santa Fe. Mientras que el equipo visitante Santa Fe llega a este duelo con 4 victorias y una derrota. Por la fecha 1 de clausura ganó 2 a 1 a Pasto. Por la final de la apertura de la Liga B Play, por el partido de huerta ganó 3 a 2 al Bucaramanga pero cayó por penales 5 a 6, por el partido de ida cayó 1 a 0 contra Bucaramanga. Por la apertura ganó 2 a 1 a Tolima y también ganó 2 a 0 a la equidad. Es así como llega Santa Fe a este duelo contra el Envigado por la fecha 2 de clausura en el cual en esta ocasión será en condición de visitante. También tenemos la tabla de posiciones antes de que se dispute este duelo. Por el momento Santa Fe se ubica en el puesto 5 con 3 puntos luego de su victoria en la fecha 1. Mientras que Envigado también se ubica en el puesto 4 con 3 puntos luego de su victoria también por la fecha 1. Es así que estos dos equipos necesitan la victoria para seguir manteniéndose en los primeros puestos. También tenemos la probabilidad de la victoria. La probabilidad de que Envigado gane es de un 32.8%, el empate un 26.9% y la victoria de Santa Fe tiene como probabilidad un 40.3%. Es así que Santa Fe es ligeramente favorito a llevarse los 3 puntos de este duelo. Y para finalizar tenemos aquí los resultados posibles de estos dos equipos. Se espera que Santa Fe como la equidad anoten por lo menos un gol. La victoria de la equidad por 1 a 0 tiene como probabilidad un 9.6%. El empate 0 a 0 tiene como probabilidad un 8.2% Y la victoria de Santa Fe por 1 a 0 tiene como probabilidad un 10.9%. Y así también tenemos los diferentes resultados posibles que se pueden dar con sus diferentes probabilidades. Y eso fue todo amigos. No se olviden de dejarle su like, suscribirse y activar las notificaciones para que así no se pierdan ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.